hola hola qué tal cómo estás espero que muy bien acá el profe juan antonio desde arica chile te doy las gracias por estar en este vídeo y la bienvenida al revisado de un tweet absolutamente gratuito y absolutamente necesario para todo integrante de la comunidad del jailbreak porque en más de una oportunidad no hemos alcanzado a cargar nuestro dispositivo y éste se apaga y luego hay que estar haciendo el jailbreak otra vez pero eso ya es cosa del pasado lo que vamos a instalar a continuación se llama sentinel y tal como lo dice su nombre es el guardián aquella persona que está observando de que todo esté en orden en nuestro dispositivo y el creador de este tweet es mega el cual permite estar haciendo de que simplemente tu dispositivo va a simular un apagado el que al final de cuentas va a bloquear cualquier notificación cualquier animación cualquier llamada telefónica y al final de cuentas nunca te vas a quedar sin batería y vas a alcanzar a llegar a casa oa tener una batería a mano para estarlo cargando así que habiendo entregado toda esta información ahora comencemos lo primero que tienes que realizar es ingresar a la aplicación con la cual tú instalas los tweets que puede ser sidia al igual que cebra también te va a servir en installer y esta demostración la vamos a hacer en silio una vez que cargue vamos a la parte inferior derecha donde aparece el icono para estar buscando y tenemos que estar escribiendo el nombre de sentinel este es el tweet que se encuentra actualmente en la repo de package en la versión 1.3.2 si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada es mucho mejor para ti simplemente tienes que presionar allí en el botón de obtener se va a estar habilitando este banner luego le das allí en el botón de confirmar y va a comenzar a realizar la descarga e instalación de este paquete una vez que termine se habilita el botón de realizar springboard lo vamos a estar tocando allí y una vez que regrese el dispositivo y estemos en la pantalla de bloqueo a continuación nos vamos a dirigir a las configuraciones de nuestro equipo para estar viendo los ajustes que nos entrega este tweet una vez que lo hayamos encontrado ahí lo tienes y lo que ves son todos los ajustes de este tweet tienes acá el clásico botón para estar desactivando o activando lo y al final tienes uno de los ajustes más importantes de este tweet en qué porcentaje va a entrar en el modo sentinela donde va a empezar a hibernar estar simulando este apagado tiene por defecto el 5% aunque tú puedes estarlo cambiando allí al que desees desde acá también tú puedes estar activando para que cuando ingresa al modo sentinela la música se va a seguir escuchando sin ningún problema aunque si quieres estar ahorrando batería a lo mejor tenerlo encendido no es la mejor opción también tiene la opción para estar modificando falseando en realidad lo que es el porcentaje de tu batería de este modo por ejemplo si tú tienes sentinela activado con el 5% al momento de estarla falseando también va a tomar ese 5% para que simplemente entre allí en un falso apagado y para que estos cambios se apliquen recuerda que en la esquina superior derecha tienes el botón de aplicar para que cada uno de esos cambios quede guardado aunque también si tú presionas en este botón también va a estar ingresando allí al modo sentinela manualmente desde acá también nos muestra que puedo estar activando este modo sentinela desde el centro de control por eso si es que retrocedemos y bajamos acá al control center puedo estar encontrando acá el toggle de sentinela así que una vez que lo hayamos encontrado le damos allí en el signo más y luego cuando invocamos el centro de control ahí lo vamos a tener entonces si es que lo llegamos allí a presionar manualmente va a entrar allí al modo sentinela al modo de hibernación simulando el apagado y si quieres salir del modo sentinela lo único que tienes que hacer es presionar tres veces el botón del volumen hacia arriba o simplemente dejar presionado el botón power durante unos tres segundos hasta que encienda si quieres aprender más del jailbreak recuerda que todos los días estoy subiendo contenido relacionado con esto mismo y si es que luego vas arriba donde dice en listas y luego accedes a la que se llama reviews de tweets y aplicaciones vas a estar encontrando muchos otros vídeos como este donde te enseño a estar realizando un viaje al futuro con tu dispositivo y estar desbloqueando funciones que hoy día apple te prohíbe así que sería todo eso por esta ocasión se despide ahora el profe juan antonio desde arica chile te espero mañana con otro vídeo chao chao chile te espero mañana chile te espero mañana con tu dispositivos y te espero mañana con tu dispositivo y te espero